El jefe del ejército de la República Dominicana aseguró que se mantienen vigilantes en la frontera para evitar que nacionales haitianos intenten penetrar al país con documentación falsa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Claudia Rodríguez completa la historia. El cuerpo especializado en seguridad fronteriza y terrestre en los últimos meses ha detenido en la frontera cientos de haitianos intentando penetrar a la República Dominicana con documentos alterados. Al respecto, el jefe del ejército, José Eugenio Matos de la Cruz, dijo que solo ofrecen apoyo a la Dirección General de Migración. Nosotros estamos retomando acciones luego que ya recibimos la directriz del Teniente General Máximo William Muñoz Delgado en el sentido de apoyar a migración en la detención de estas personas ilegales que tratan de penetrar nuestro territorio. Entonces, ya la Dirección General de Migración es la que hace la investigación y el experticio para determinar si esos documentos o esa persona está legal o no, si son documentos falsos o no. Matos de la Cruz habló al participar en la jornada de limpieza de playas en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente a propósito del Día Mundial de Limpieza de Playas. En esta jornada que abarcó varios puntos costeros del malecón de la capital, participaron cientos de personas. Bautista Rojas Gómez destacó la importancia de que la población se empodere para preservar los recursos costeros y marinos. Y que la gente entienda que tenemos que comenzar a preservar, a prevenir esta situación para que, como estamos aquí a nuestra espalda, tengamos la visita periódica de anidamiento de tortugas y demás. Sobre las exoneraciones, supuestamente dirigentes del PLD, visiblemente molesto, dijo que ese partido no se presta a ese tipo de acción. El gobierno negó que entregar exoneraciones de vehículos a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Claudia Rodríguez, NCDN.